Me parece muy bien que comas mierda para así completar tu colección Excelente manera de tirar un sueldo Esto de mi ley que milagro es y la subasta un subidón Yo te empujo, me empujas, te repujo No ha nacido quien te pueda coser Y luego muestras a los amigos Ese es un enrante que compraste ayer A espaldas de tu mujer, que salga a ella Ten valor, mírala la cara y dile este año no Este no hay vacaciones, será una buena ocasión Porque este verano en el yeye tú pinchas a traición Tu colección de discos raros Si salgo a bailar, tu colección de discos raros No quiero que me pongas a cara de inclemencia Y pon la conocida La conocida, pon Hay sujetos que se drogan, otros adictos son Al deporte a masturbar, tú este verano en el yeye Harás una sesión, tu colección de discos raros Si salgo a bailar, tu colección de discos raros No quiero que me pongas a cara de inclemencia Y pon la conocida La conocida, pon Me parece genial que te esfuerces Que quieras causar buena impresión Pero piensa, chaval, que nos amas siempre Si dejas en casa esa colección Me harás un gran favor Por encima del hombro nos contemplas En la cabina eres el gran dios Y guiñas el ojo otro de tu cuerda Que cuenta en el eBay, que milagro es Y piensa como tú, que al resto damos pena Me gustan los ochenta Bailó también el sol Las canciones de los Ramones También de lo que se hace hoy No vivo en el pasado como puedes ver No pongas otra vez Tu colección de discos raros Si salgo a bailar Tu colección de discos raros No quiero que me pongas a cara de inclemencia Tu colección de discos raros Si salgo a bailar Tu colección de discos raros 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 Si salgo a bailar, tu colección de descortados